No pude hacer nada, todo fue muy rápido. No, 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 no. Derrumbe. Está bien, está bien, no fue tu culpa. Tranquilo. Bruno está atrapado abajo, Julio. Abajo las rocas. Traté de calarlo, traté de hacer algo, pero no pude hacer nada. Lo primero que debemos de hacer es pedir ayuda. Aparte tú no estás bien, te tengo que llevar al hospital. No, ve tú por ayuda. Yo me quedé acá por cualquier cosa. Te ves mal. No puedo dejar así. ¡Que no! ¡Ve tú por ayuda! Yo nomás me vendo el pie. Tranquilo, aquí tenemos de todo en el botiquín. Ok, ok. Está bien, no me voy a tardar. Pero vas a un lado por si cae más rocas. Oye, ¿le hablaré a su mamá? Sí, mándale una carta. Acuérdate que no tienen teléfono. Pero por favor, no la alarmes. No le quites las esperanzas. ¡Ándale! Te regreso. Va. Teo. Parece que ahora me dejas para el final de tu recorrido, ¿eh? Es que sí tengo más tiempo. Si no, no podría disfrutar de tus galletitas y el café. Eso significa que seguramente traes novedades. ¿Qué comes que adivinas? Ah, ya tengo todo listo. Pásale, ponte cómodo. Voy por las galletas y el café. Gracias. Ándale. Pásale, Teo. Toma, no te tardes. Ábremela en la que voy por el café. Sí, está bien. No es posible. ¿Lista? ¿Te escucho? Sí, sí. Mamita, te escribo un poco apurado porque estamos por empezar el descenso a una nueva cueva que nos tiene muy intrigados. Mira nada más este muchacho. ¿Es tan distraído? No me cuentan nada de lo que encontraron en la cueva que acaban de entrar. Quizá no había nada interesante. Quizás. Síguele, síguele, por favor. Martín piensa que ahí puede haber vestigios arqueológicos de viejas culturas. Eso sería increíble. Mañana entraremos ahí. No sé bien cuánto tiempo estemos dentro, pero probablemente varios días. Te prometo escribirte una larga carta cuando salga. Muchos besos y abrazos, mamita. Te quiero mucho. Bruno. ¿Eso es todo? Sí. Parece que estaba realmente apurado. Bueno, no me puedo quejar. A pesar de todo, se dé a tiempo de escribirme, de contar. Es un buen hijo. Sí, claro. Me tengo que ir, Sofía. Pero, pero si acabas de llegar. Ni siquiera probaste las galletas ni el café. Es que tengo una junta en el trabajo. Lo había olvidado. Lo siento. Bueno, pero la próxima te quedas a cenar. No hay pero que valga. Lo prometo. Cuídate mucho, Sofía. Nos vemos. Sí, tú también. Hasta luego. Que te vaya bien. Mucha suerte, hijo. Que encuentres lo que estás buscando. Perdóname, San Gabriel. No puede darle la mala noticia. Por favor. Haz que lo encuentren pronto y con bien. No puedo ni imaginarme cómo se pondría Sofía si a Bruno le pasa algo. Te lo suplico, San Gabriel. No lo abandones. Mira nada más quién está aquí. Perdón, Ramón. Lo que pasa es que se ponchó una llanta de mi bici. No voy a aceptar más excusas. Casi siempre llegas tarde de tu recorrido y nos cuesta a todos. Y como jefe de esta empresa no voy a tolerarlo más. Así que a partir de mañana dejas el recorrido y te pones a hacer labores de oficina. No puedes hacerme esto. Llevo 40 años haciendo el mismo recorrido. Pero ya estás muy grande para estar en la calle. Lo siento. Además, yo no sé nada sobre el trabajo de oficina. Lo mío es la calle. Ver a la gente. Entregar la correspondencia. Sí, pero te pones en riesgo. Y pones en riesgo a la empresa. Ya no eres un jovenzuelo. Pero conozco de memoria mi recorrido y todas las personas me conocen a mí. Lo siento, Teo. Es una decisión tomada. Lo siento. Señor Ramón. ¿Cómo estás? Qué bueno que llegaste, Gustavo. Buen día. Gracias, buen día. Mira, te presento a Teo. Hola, mucho gusto, señor. A partir de mañana tú harás el recorrido que él venía haciendo hasta el día de hoy. Sí. Ok. Sin ningún problema. Bueno, mañana Teo te va a enseñar el recorrido. Ok. Espero que no haya ningún problema. Bueno, te espero a las siete en punto. Sí, gracias por el trabajo. No te preocupes, ya se le pasará. Ojalá. Bueno, mucho gusto, don Teo. Nos vemos, ¿eh? Gracias. ¿Quién es? La vieja Inés. Pensé que ya no ibas a venir. Ay, cómo es. Nunca te he dejado plantada. Lo que pasa es que me llegaron dos clientas de última hora. ¿Ya cenaste? No, no. Pero mejor primero te pinto las uñas y después cenamos, ¿sí? Está bien. Bien. A ver. Vamos a ver. ¿Qué te pasa? No sé, no rara. ¿Por qué? No sé. En realidad es como... como si me faltara el aire. Ay, eso no suena bien. Deberías de ir al médico. No, no. No creo que sea nada de salud. Es como... como si sintiera que Bruno no está bien. Oye, ¿no has tenido noticias de él? Sí. Hoy Teo me leyó una carta de él. Y iba a entrar en una cueva. Ajá. Entonces todo debe de estar bien, Sofí. Ya verás que antes de que te des cuenta, va a estar de regreso contándote todas sus aventuras. Ojalá tengas razón. Sí. Acuérdate. Siempre es mejor pensar positivamente. Siempre. Sí. Ese, mi Teo, hoy no te trae tan mala cara, ¿eh? Mire, aquí está la correspondencia. Enterita. ¿Quién te autorizó a tomar este paquete? Pues, ¿quién? Pues, el señor Ramón. ¿Qué? ¿Pero a dónde? ¿A dónde se lo lleva? Sácate, ¿qué? Pero yo lo llevo aquí. Ah, sácate, ¿qué? Señor Teo, no empiece. Le va a hacer algo. Hoy se va a poner muy bueno. Un día de nervios. Ya se tardaron demasiado, ¿no crees? Ya deberían de haber salido. Sí, amigo. Pero ya te dije que no cuentan con el equipo necesario. Van a tardar un rato más. Vamos a esperarnos. Sí, pero Bruno se llevó pocos recursos. ¿Ok? Tiene muy poca agua, muy poca comida. Y si no nos apresuramos, no va a poder sobrevivir. Bueno, sí, sí, eso ya lo sé. Pero si sigues así, nada más estás tensando las cosas. Nos tenemos que calmar. No nos va a funcionar estar así. Es que yo no pudiera vivir con mi conciencia si a Bruno le pasa algo y muere debajo de esas rocas. Esto fue por mi culpa. Pero ¿por qué insistes que fue tu culpa? Porque yo debí de haber sido más cuidadoso. Debimos haber esperado al otro equipo, al resto del equipo. A ver, Martín, entiéndeme una cosa. Ni tú ni nadie pudo haber prevenido este derrumbe. No es tu culpa. No, no, sé que no, pero... Pero debí de haber sido más cuidadoso. Probablemente el día de hoy vamos a saber si Bruno está muerto o vivo. Ánimo, ánimo. Mientras tanto, nada más no queda pasar. ¿Qué tal? Necesito que me esperes aquí un momento. No, ¿cómo lo voy a esperar? ¿Por qué? Te vas a quedar con mi trabajo. No es mucho pedir que me esperes un momento. Necesito hablar con alguien. Está bien, pero lo del trabajo no creo que... Sí, 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 no me digas nada. Yo sé que no es tu culpa. Pero no puedo evitar sentirme así. Lo siento mucho, don Teo. No me tardo, espérame aquí. Aquí lo espero. Voy. ¿Quién? Soy yo, Teo. Teo, qué sorpresa. Pasa. ¿No tocas el silbato? Ah, es que se me olvidó. Seguramente traes novedades, ¿verdad? No, no, no. No ha llegado nada. Pensé que había podido llegar una carta. Siéntate, te traigo el café. No, 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 no te molestes. Solo pasé a ver si no se te ofrecía algo. En realidad, sí. No sé por qué he estado muy nerviosa desde ayer. Siento como una angustia en el pecho que no me deja tranquila. Es como si algo malo le estuviera pasando a Bruno. Ah, ¿sí? Sí, y te quería pedir un favor, si no es mucha molestia. Me gustaría ir, llamarlo por teléfono. Yo puedo ir sola, pero me siento más en confianza contigo. ¿Me podías acompañar? Claro que sí. Y no es ninguna molestia. Mira, ahorita no puedo, pero cuando salga del trabajo, paso por ti. Muchas gracias, Teo. Entonces, te espero. Sí, hasta luego. Y no es ninguna molestia. Gracias. Oye. Oye. Hola. ¿Qué pasó, don Teo? ¿Cómo está? Perdón. Necesito pedirte un favor. Sí, claro, para que sea bueno, dígame. Mira, si llega carta para la casa donde me esperaste, no la entregues. Pero eso no es correcto. Lo único que te pido es que me la des a mí. Yo la voy a entregar. Híjole, pero... Pero pues al señor Ramón no le va a latir nada de eso, usted sabe. No tiene por qué enterarse. ¿Y puedo saber por qué? ¿Eh? Está bien, pero si pasa algo más, no fue mi idea. ¿Ok? Ok. Juega. Gracias. Lamentablemente no podemos hacer nada. El derrumbe fue de grandes dimensiones. Y no tenemos el equipo para salvar a su amigo. Pero no podemos hacer algo más. No, lo siento. ¿Y su cuerpo? Les repito, se necesita maquinaria especial para rescatarlo. Además, pondríamos en riesgo las vidas de otras personas. Lo siento, muchachos. Vámonos, tú. Buenas tardes. ¿Hablo con Martín? Sí. ¿Quién es? Habla Teo. Soy amigo de Sofía, la mamá de Bruno. Lo llamo porque Sofía está muy preocupada y quiere saber qué está pasando. Ay, 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 señor, le tengo muy malas noticias. ¿Qué pasó? Pues es que aquí hoy estuvo un equipo de rescatistas y... pues ya detuvieron la búsqueda. ¿Está muerto? La verdad, aún no lo sabemos. Pero es que hicieron todos los esfuerzos y no lo pueden encontrar. Por favor, señor, trate de suavizar las cosas allá con la señora Sofía. No me quisieran imaginar lo que está viviendo. ¿Le mandaron alguna carta? Sí, el director de los rescatistas mandó una carta en la tarde. No ha de tardar en llegar. Gracias por decirme la verdad. No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué? Gustavo, un momento, por favor. Voy, voy, voy. Sí, señor Ramón. ¡Yo regreso temprano! La moto. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijeron? Que tienes que ir directamente a la delegación. Entonces me lanzo ahorita, ¿no? Sí, pero regresas. Hay que entregar la paquetería de todos modos. Pero, don Ramón, me robaron todo. Usted vio que... Va a aparecer por ahí, no te preocupes. Además, no estaba completa. ¡Pero vuela, eh! ¿Pero en qué me voy? Llévate la bici que está ahí en la bodega. ¿La bici? ¿Cuál voy a...? ¡Rápido! No, allá en la bodega. Ya, ya, ya está bien. Ya, serénese, ya. Serénese. ¡Ah! Yo siempre me he portado bien buena onda con el Teo, ¿no? Pero tampoco voy a buscarme un problema por él. Teo, ¿te puedo pedir un gran favor? Claro. Mira, Gustavo ya perdió toda la mañana con esto del amor, ¿no? Y no ha regresado. Y yo estoy retrasado con el recorrido dos. ¿Gustavo no entregó lo de la mañana? Bueno, alguien le entregó las cartas por él. Qué raro. Mira, lo malo es que no estaba completo el paquete. ¿Y entonces? Pues, ¿se fue a entregar lo que faltaba? ¡No es posible! Teo, ¿a dónde vas? ¿Qué voy a hacer contigo? Teo, ya no va a trabajar entregando cartas. Ahora está en la oficina. ¿Por qué? ¿Trajo correo para mí? Sí, solo que necesito su firma porque es una carta certificada. A ver, a ver. Léemelo, por favor. Sí, nada más que déjame firmarle primero para que voy a buscarme. Después, después, después. Ahorita, ahorita voy a buscar mis lentes. Por aquí están. Si usted yo se la puedo leer. Sí, sí. Léa, 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 por favor. No importa, no importa. Léa, Léa. No, no se preocupe. A ver. Léa, Léa. Léa, Léa. Estimada señora Sofía, lamento informarle que su hijo ha sufrido un accidente. Pero no sabía. No sabía. Sigue leyendo, sigue leyendo. En la cueva El Pirata, donde él y su grupo ingresaron, se produjo un derrumbe de grandes proporciones y, desgraciadamente, él quedó atrapado bajo las rocas. Yo, yo no quiero seguir leyendo esto. Señor. Este, es para mí muy doloroso comunicarle que nada pudimos hacer para rescatarlo. No contamos con la tecnología para poder llegar a él. Ni siquiera sabemos con precisión dónde está. Sofía, 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 por favor. ¿Qué es lo que puedo ayudar? Sofía, Sofía, por favor, Sofía. Espérese, señora, respire, respire, respire. Por favor, necesitas aire, Sofía. Dime que no lo hiciste. Perdóneme. Lo hice por estúpido. Solo quería vengarme. ¿Dónde está ella? Se la llevaron en la ambulancia. No entiendes que tu labor es mucho más que dejar un sobre. Eres el mensajero, el que lleva las buenas y malas noticias. Eso es muy delicado. Esa mujer puede morir por tu culpa. Sí, lo sé. Lo sé y yo solo quería vengarme por lo que me hizo de la moto usted. Yo nunca pensé que esa carta dijera eso. Todo eso es mi culpa. Debí haberle leído la primera carta desde el principio, pero no pude. Me dio miedo que algo le pasara. Si se enteraba. Yo solo quería protegerla. La amo. La amo desde hace muchos años y no quería que sufriera. Pero hizo lo correcto. Usted sabía perfectamente que esa carta iba a traer problemas. Yo solo pensé en esta estúpida moto y en mi orgullo y en otras cosas que no era lo importante. Creo que no sirva para ser cartero. No, no es verdad. Mira. Ven. Tómalo y pídele que te cuide y te guíe en el futuro. Es el arcángel San Gabriel, patrono de los carteros. Él fue quien le dio la noticia a la Virgen María de que estaba embarazada. Si te encomiendas a él, sabrás qué hacer. Muchas gracias, pero no puedo. Es de usted. Yo no creo que sirva para esta vocación. Ya irás aprendiendo. Además, ahora las cartas son una especie en extinción, por desgracia. Ahora solo entregamos cuentas bancarias. Pero es de usted. No, a mí ya no me sirve. San Gabriel me abandonó por mi arrogancia de querer cambiar las cosas. Ahora me toca asumir las consecuencias. Ya no volveré a molestarte. Sofía, ¿cómo te sientes? Fue una pesadilla, ¿verdad? No, lo siento, Sofía. Yo lo sabía. A pesar de las buenas noticias, de la llamada de Teo, de todo. Algo en el corazón me decía que mi hijo no estaba bien. Ya Teo te ocultó lo que había pasado para protegerte. ¿Qué estás diciendo? Bueno, lo que pasa es que ayer Teo vino a ver cómo estabas y me contó que él sabía del accidente, pero prefirió no decirte nada porque pensó que quizás... ¡Es un infeliz! ¡No tenía ningún derecho! ¡Yo pude haber viajado para salvar a mi hijo! ¡Voy! ¡Voy! ¡Sofía! ¡Eres un canalla! ¡No tenías ningún derecho a mentirme! ¡No tenías tu confianza! ¡Te abrí las puertas de mi casa! ¡Perdóname, Sofía! ¡Yo solo quería protegerte! Nadie te pidió que lo hicieras, ¿eh? ¡Tienes mi hijo derecho a meterte en mi vida! ¡Por tu culpa yo no pude ayudar a buscar a mi hijo! ¡Tú me impedís de estar cerca de él! ¡Yo solo quería ayudar, Sofía! ¡No quiero tu ayuda! ¡No quiero nada de ti! ¡No quiero que te vuelvas a aparecer en mi casa nunca más! ¡Oíste! ¡Nunca más! Lo siento mucho, Teo, pero ya se le pasará. Buenos días. Teo, qué bueno que llegas. Tenemos muchísimo trabajo. Don Ramón, vengo a renunciar. ¿Por qué? Yo no sirvo para el trabajo de oficina. No le voy a funcionar. Me llena de tristeza el pasarme el día aquí encerrado. Eso no es lo mío. Mira, no tomes las cosas así. No veo por qué no puedes seguir trabajando. Estás fuerte. ¿Ves bien? No veo por qué no. Si no soy cartero, no tengo nada más que hacer en la ciudad. Prefiero regresar a mi pueblo. Veo que ya lo tienes decidido. Sí. Mira, Teo, yo no quería que las cosas terminaran así. Pero entiéndeme, yo no puedo dejar que sigas trabajando en la calle. Sí, 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 lo entiendo. Bueno, voy a arreglar todo para que te hagan tu finiquito. Ven en unos días para que firmes todo. De acuerdo. Y muchas gracias. Fuiste un buen cartero. Ya ni siquiera de eso estoy seguro. Gracias por su comprensión y hasta luego. No. Adiós. Don Teo. Hola. ¿Cómo sigue la señora? Mal. Lo siento mucho. En verdad. Y quería... regalarle estas flores a ella. No sé si las puede dar de... de mi parte. No sé si yo sea el más indicado. Ella ya no quiere saber nada de mí. Están bien bonitas. Entrégueselas. Yo no me atrevo. Bueno. ¿Y qué va a hacer? Es que... Renuncié. Ya no tengo nada más que hacer aquí. Pero, ¿a dónde va a ir, don Teo? Me voy a regresar a mi pueblo. Suerte. Suerte. Gracias. Gracias, señora. Señora. De verdad lamento mucho todo lo sucedido. Mi... Mi más sentido pésame. Oiga, no puede estar ahí tirado. Lo van a atropellar. Ayúdeme, por favor. Sí, claro, sí. ¡Bruno! ¿Entré? ¡Bruno! Ayúdeme, Bruno. ¿Por qué estás vivo? Bruno. Sí, claro que sí, sí, sí. Ya casi no me quedan fuerzas. Ayúdeme. ¡Auxilio, por favor! ¡Taxi! ¡Taxi! Ayúdenme, por favor. Alguien, ayúdeme. Teo, ¿qué pasó, Teo? Está muy lastimado. Ayúdame a subirme al carro. Ayúdeme, por favor. Con cuidado, con cuidado. Está muy lastimado. Con cuidado. Gracias. Sí, bueno, con mucho cuidado. Con cuidado. Colocamos una cruz en la entrada de la cueva para recordar a Bruno, pero no pusimos su nombre. Queríamos ver, señora Sofía, si nos quiere acompañar. Es Bruno. Es Bruno. El seguro pagará los gastos del sepelio, pero como en este caso no va a haber entierro, pues esa gana va a ser para usted, al igual que el seguro de vida. Yo no quiero nada, solamente quiero a mi hijo. Sí, mi vida, sí, mi vida, sí, sí, se abre todo. Ay, Dios mío, mira qué tranquila, por favor. ¡Es Bruno! ¡Está vivo! Bruno. Bruno. Es tu hijo, es tu hijo, mi vida. Aquí está, es Bruno, es Bruno. Dios mío. Bruno, está vivo, está vivo. Mi bebé. Mi bebé. Está vivo. Oye, mi bebé. Es mi bebé. ¿Dónde estoy? Estás en casa, hijo. Mamá, pensé que me iba a morir. Mi amor, no sé cómo es que estás en casa, pero es un milagro, sin duda lo es. Estuve muchos días allá adentro, perdí la noción del tiempo, se me había terminado el agua y la comida. De verdad que pensé que por un momento que me iba a morir. ¿Y cómo saliste? ¿Qué pasó? No sé. Escuché como, como un aleteo. Fue como si un ángel se acercara a mí. Me acariciara. Me dijo que debía ser fuerte y que no debía de perder la esperanza. ¿Un ángel? Nunca le vi el rostro, pero estaba rodeado de hermosas flores blancas. Entonces, brilló una luz entre la roca. Y como pude, quité las rocas que tenía sobre mí. Me arrastré. Fue como salí y vi el campo. Por más que busqué, nunca encontré el campamento ni ningún pueblo. Esto es un milagro. Un milagro. Caminé varias horas, muchas, hasta que me encontré con un camino. Y un hombre bueno, que manejaba un camión, me llevó en la parte de atrás. Entonces, estaba tan cansado que me quedé dormido. Fue entonces hasta que desperté que vi que estaba en la ciudad. Tenemos que darle gracias a Dios desde que estás vivo. Esto es un milagro, mi amor. El doctor dijo que estás débil y deshidratado, pero que te vas a recuperar. Teo me encontró. Sí. Él fue el que me trajo. Sí, sí, lo sé. Cuando desperté, pensé que él era el ángel. Estaba rodeado de flores blancas. Es el arcángel Gabriel. Pues, debe ser él. Sí. Teo es muy devoto de él. Es el patrono de los carteros. Y siempre aparece llevando un rabo de flores en la mano. Pues, sí, debe ser él entonces. La vida te ha regalado una nueva oportunidad, hijo. Lo sé, mamá. Y créeme que de verdad no la voy a desperdiciar. Lo mejor es que te regale a alguien que te merezca de verdad. Pero no quiero dejarte solo en este lugar. Te llevaré conmigo hasta que encuentre a alguien adecuado. Te lo prometo. Te lo prometo. Voy. Hola. Hola. Pasa. Pasa, Sofía. Pasa. Pasa. ¿Cómo está Bruno? Está débil, pero se va a recuperar. Qué bueno. Teo. Vengo a ofrecerte disculpas. Me porté muy agresiva contigo. Saqué toda la rabia que tenía contra ti. Es que tenías razón. Yo te mentí. Hiciste porque me quieres, ¿no? Porque tenías esperanzas. Y ahora lo entiendo. ¿Ya no estás enojada? Al contrario. Estoy convencida de que... De que si mi hijo está vivo es gracias a tu fe. ¿Por qué dices eso? Bruno está convencido de que fue un ángel que lo salvó. Y yo estoy segura de que ese ángel fue San Gabriel. ¿Cómo es eso? ¿Por qué no vienes a comer a la casa con nosotros y... Y ahí que Bruno te cuente toda la historia? Bueno, yo no sé, es que... Por favor, tío. Dame... Dame una nueva oportunidad. Yo siento... Que te quiero. Y no te quiero lejos de mi vida. Bueno, es que... Me voy a ir a mi pueblo y... Ahí no puedo ofrecerte mucho. Yo nada más quiero estar a tu lado. Sofía. Don Teo. Hola, señora Sofía. Este... No me lo va a creer. Es que no me lo va a creer. ¿Qué? ¿Eso? Le regresaron su trabajo. Su verdadero trabajo. ¿Cómo? Ya no va a estar encerrado en la oficina. ¿Qué? ¿Es que...? Sí. Don Ramón consiguió que lo transfirieran al pueblo. Ahí sí va a poder andar en su bicicleta y entregar las cartas como le gusta. Muchas gracias. Sí. San Gabriel. Y yo que lo metí en la caja. ¿Lo trae? Pero sí. Yo lo acabo... ¿Sí? Don Teo, está... Está sobre el altar. Gracias, San Gabriel. Bueno, vamos todos a mi casa porque tenemos mucho que celebrar. Sí, sí, sí. Sí, yo también voy. ¿Qué? Vamos, tú también. Vamos. Vamos. Tenemos mucho que planear.